Una célula del grupo delincuencial Guerreros Unidos habría secuestrado al diputado David Martínez Martínez, así lo informó el comisionado de seguridad pública en Morelos, Alberto Capella. Esta mañana en una entrevista que concedió a Grupo Milenio, unas horas después del rescate del legislador, mencionó que el diputado está relacionado con la cercanía que tiene con el gobernador Graco Ramírez. Sí, sí había un interés, no lo relacionamos con alguna tendencia de algún grupo político o partidista, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, y válgame la frase porque así se la dijeron, le dijeron eres un personaje cercano al gobernador, entonces te vamos a romper la madre. Entonces ya le habían anunciado que no le iban a regresar con vida. No se había pedido rescate, nosotros seguimos con la tesis de una tendencia política en cuanto a las afectaciones que se han generado por las sesiones institucionales en contra del crimen organizado y de esas células de este grupo delictivo tan importante. Entonces ya le habían anunciado, él obviamente ya estaba prácticamente consciente de que iba a ser muy complicado que volviera a ver a su familia por esta situación, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de rescatarlo, porque evidentemente las preocupaciones y el temor que teníamos nosotros en cuanto a una tendencia de esta naturaleza con la intención de desestabilizar al Estado se pudiera generar y obviamente muerto era más redituable para esta conducta. Mencionó que David Martínez se encuentra bien de salud, pese a la tortura psicológica y a los golpes que recibió durante la privación de la libertad. Precisó que otros secuestros en el Estado podrían estar relacionados con el grupo delincuencial detenido esta mañana, por lo que confía en que haya avances en las investigaciones. También destacó que la liberación de Martínez se dio en menos de 24 horas gracias a una llamada oportuna que se dio a la autoridad. Posteriormente, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, acompañado de la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda, narró que desde el inicio del hecho hasta el fin del operativo transcurrieron 19 horas y media y también que la primera casa de seguridad que intervinieron estaba ubicada en Jutepec. La primera casa de seguridad del grupo delictivo Guerreros Unidos, señalados como responsables, fue intervenida a las 4.30 de la mañana. Se liberó al diputado unos minutos después. El secretario de Gobierno de Morelos aseguró que no hay investigación en contra del diputado, ya que es un hombre honorable y comprometido con el trabajo legislativo a favor de Morelos. Sin embargo, algunos miembros de la oposición, como es el caso del presidente del PAN en Morelos, pusieron en tela de juicio la versión oficial al señalar que podría tratarse de un distractor orquestado por el propio gobierno del estado de Morelos.